Ven y compra este GRAM 2500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tracción en las cuatro ruedas. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor MP3. Luces de circulación de urana. Aire acondicionado. Entrada auxiliar de audio. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Buen puta. Buen puta. Buen puta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.